Un libro, desde las resistencias para las resistencias. Luchas por un mundo más justo, donde el buen vivir de toda la humanidad y la solidaridad tienen más valor que el dinero. La tierra está clamando por protección y lo tenemos que hacer, es nuestra obligación. Lamentablemente no tenemos la conciencia y los que la tenemos somos muy pocos. Tendríamos que ir como evangelizando a las demás personas. Yo lo veo una evangelización, evangelizar no es solo con la palabra de Dios, sino con el buen testimonio, con el buen ejemplo, con los buenos consejos, porque estamos destruyendo a pasos agigantados la tierra. ¿Y qué nos va a quedar? ¿Dónde vamos a vivir? Como decía la frase allá en la manifestación, el planeta vive sin nosotros, pero nosotros no vivimos sin el planeta. Ahora, a seis meses de concluir nuestro recorrido, estamos recopilando y transcribiendo las voces y la gran diversidad de experiencias y conocimientos de los pueblos en lucha de Mesoamérica, a través de un libro. Con tu apoyo, lograremos terminar el libro en octubre de este año. Gracias.